¿Qué dices para la palabra? A eso venimos, ¿verdad? Ahora, alabamos al Señor y vamos a recibir de la palabra de Él. Vamos a gozarnos de su presencia, en su amor. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Qué haríamos sin la palabra del Señor? Oh, Señor. Ora conmigo, amado Padre Celestial. En esta mañana, hemos venido a edificar nuestra casa sobre las rocas. Te escucho, atiendo, entiendo, disierno, aplico y amo tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos, estamos por terminar. Impresionantemente, empezamos en enero 1. El primer domingo de enero, empezamos en el verbo hecho carne. Juan 1, 1. Y ya, mire cómo hemos avanzado por la gracia del Señor. Estamos por terminar. La próxima semana, les voy a rogar a todos que traigan muchos invitados. Para una persona, amiga mía, que va a dar un testimonio poderoso. Que nos va a ayudar a cerrar Juan 21. Hoy vamos a San Juan 20. Y vamos a ir allí en el capítulo 20. La semana pasada, vimos que María Magdalena fue la primera en ver al Señor Jesús resucitado. Y como esta mujer que Jesús le había sacado a siete demonios, se manifestó ese Señor a ella resucitado. Algo muy, muy lindo. Y hoy continuamos con lo que es el capítulo 20. Y continuamos con los discípulos de Jesús que se encuentran con él. Es importante para los que les gusta esa tarea cuando predico, siempre doy tareas, que también miren los hipnóticos, los evangelios de Mateo 28, 16 al 20, San Marcos 16 al 14, y Lucas 24, 36 al 49. Ahí demuestra cómo Jesús vino con evidencias tangibles, oculares y tangibles, de mostrar que él había resucitado. Y lo hizo muy íntimo con su gente primero. Dice el apóstol Pablo, cuando escribió en 1 Corintios 15, que se apareció a más de 500 personas, Jesucristo. Después de la muerte, cuando resucitó, se apareció a toda esta cantidad de personas. Siempre proveyendo esa evidencia gloriosa, que es el tema de nuestra segunda parte hoy. Y terminaremos la próxima semana, Dios mediante. Entonces hoy, mirando esas porciones que vamos a leer, una vez más, vamos a esas evidencias que Jesús provee para sus discípulos. Y vamos a ver el corazón de ellos, donde estaba. Porque en realidad, ellos pasaron por una situación. La palabra de Dios nos dice a nosotros, en 1 Corintios, 2 Corintios 5, 7, nos dice que nosotros no nos movemos por lo que vemos, sino que nos movemos por fe. Amén. Nosotros, el justo vivirá por fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera. Entonces, aquí vamos a mirar y vamos a tratar de entender el corazón de algunos de los discípulos. Porque ellos creyeron todo a Jesús, vieron a Jesús hacer milagros. Y ellos estaban bien contentos con esos milagros. Multiplicó los panes, caminó en el agua, sanó enfermos, resucitó muertos. Y ellos estaban al lado de él viendo todo eso. Pero cuando ya Jesús, que a través del tiempo, una y otra vez les advirtió que él iba a morir, iba a padecer, pero iba a resucitar, que entregaban su vida, porque no se la quitaban, sino la entregaban. Aún así, ellos traían sus dudas después que fue arrestado, después que fue condenado, y después que fue crucificado, y después que fue a la tumba, ellos ya pusieron muchas cosas en tela de duda. ¿Normal? ¿Usted lo ha ido? ¿No? Sí, somos humanos. Imaginen esas conversaciones que ellos tenían. Vamos a mirar, para entender las conversaciones, vamos a regresar un poquito a uno de los hipnóticos, a Lucas, por un instante. Vamos a ir hacia el izquierdo, un momento, al libro de San Lucas. Y vamos a mirar allí, justamente, dos discípulos que iban caminando a Jerusalén, a Menús, que eran como a siete millas de retiro. Quiero empezar por ahí, antes de que volvamos a Juan 20. Vamos a Lucas, capítulo 24. Iban camino a Menús. He aquí, dos de ellos iban al mismo día, o sea, tres días después, a una aldea llamada Menús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, prácticamente siete millas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué conversaciones estarían diciendo? Imagínate, entre Cleófas y su compañero, por el camino dirían, Jesús dijo que resultará el tercer día y no, nada ha pasado. ¿Dónde estará? ¿Será verdad? ¿O no será? ¿Quién sabe qué conversaciones tenía? Jesús las escuchó. Mas los dos de ellos estaban velados, Jesús lo hizo a propósito, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué prácticas, qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras camináis, ¿y por qué estáis tristes? Obviamente, en sus dudas y en su amor por Jesús, tenían emociones muy encontradas. Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo a uno de los discípulos, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y él le dijeron, es Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra. Miren cómo ahora lo están describiendo. Que es el Hijo de Dios, que es el Cordero, que es el Mesías. Que es el Verbo. No, simplemente como alguna religión no tienen tan bien al Señor, solamente por profeta. Que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y a sus gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Estaban con mucha fe. No, mucha duda. Y aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, si al domingo de madrugada, bien tempranito, perdón, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, él les dijo, oh, insensatos. Él estaba hablando con amor, amén, pero la verdad, la verdad se habla con amor, ¿verdad? Y tardó de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban a todas las escrituras de que él decía, de lo que él decía. Llegaron a la aldea, a donde iban, y él hizo como que iba de lejos, más lejos. Más ellos la obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estábamos sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Señales que Jesús resucitó. Entonces, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, más él desapareció de su vista. Y decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Una vez más, nuestra fe está basada en un Cristo que murió y al tercer día resucitó. Nuestra fe es diferente a toda filosofía, a todo estilo de religión. Nosotros no es de estar siguiendo un rótulo católico, presbiteriano, bautista, sin denominación. Nosotros, nuestra fe está basada en una relación con el Redentor. Su nombre es Jesucristo. A través del poder del Espíritu Santo. Eso define nuestra fe. Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. La fe nos lleva a otra dimensión porque todos tenemos algo que el Señor nos dio a todos. Conciencia, razonamiento. Intelecto. Y muchas veces queremos razonar y ser muy intelectuales en cuanto a lo que creemos de Dios o no queremos creer. Pero eso es un nivel muy bajo. Porque nosotros si nos creemos a un nivel de relación con Dios, nos tenemos que movilizar en fe y por fe en Cristo Jesús. En la manera que el cristiano verdadero tiene relación con Dios, es a través de un movimiento de fe en su corazón. Entonces vamos de nuevo a Juan 20 y ya vimos que se le aparece a Magdalena, ahora vamos con los demás discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, allí habían como unos 10 por miedo de los judíos. Noten que no están orando, noten que no están intercediendo, noten que no están hablando ni de Jesús. Estaban simplemente ellos en ese momento muy tristes, imagínense las conversaciones. Oye, Pedro, pásame un placito de pan. Oye, pero Pedro, de verdad que creíamos que nuestro rabino, el Señor Jesús, nuestro maestro iba a resucitar. ¿No es cierto? Pero, solamente por ahí se le apareció María Magdalena ahí. Tú sabes cómo son las cosas. Bueno, esa hermana tuvo un buen cambio, Jesús le sacó ese demonio, ella cambió, ella va a decir la verdad. Pero no sé, no sé, imagínense las conversaciones entre ellos. Y en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús puesto en medio y le dijo, paz a vosotros. Estaban las puertas cerradas quizás no habían ventanas en el primer piso. Mientras Jesús y se les aparece en un cuerpo glorioso. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Es muy posible cuando tú y yo lleguemos al cielo, nos va a recibir Jesús y nos va a abrazar y vamos a ver las manos y sus pies lo que quedó desfigurado. Y el costado, el costado que le habían abierto. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora sí se pusieron bien contentos. porque estaba la evidencia plena, contundente que Jesús había resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Este es hermoso seguir a Jesús porque Jesús nos trae mucha paz a nuestras vidas. Él es el príncipe de paz. Él nos advirtió, la paz os dejo, la paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo la sé dar. En el mundo hay mucha aflicción. Os digo que en el mundo hay aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón. Siempre las palabras del Señor Jesús para animar a sus discípulos y así mismo esas palabras son para nosotros evidencia de que Él nos quiere a nosotros en paz. y en victoria. Yo vi a algunos de ustedes, observo cuando entro a la iglesia, me gusta observar mucho sus caritas y demás, vi a algunos de ustedes tristes, agobiados. Para los que entraron tristes, agobiados, tengo una buena noticia. Ese Señor les va a bendecir a través de las palabras y usted va a salir diferente de lo que entró. Entonces, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le hemos dado manos y le costaba. Entonces, Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Mateo habla de la gran comisión. Amén. Y, una palabra tan sencilla, y, dos letrecitas, y, nosotros somos llamados a dar testimonio de esa resurrección. Con nuestro testimonio, y si podemos agregarle palabras, amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí Espíritu Santo. Les dio un anticipo. Antes de estar con los 120, en el aposento alto, Jesús le da un anticipo al Espíritu Santo. A quienes remitieras los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieras, les son retenidos. Jesús le da y le delega un poder inmenso a los discípulos. Él le dice, y todo lo que ataras en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, será desatado en el cielo. Cuando habla de esto, de los pecados, es muy interesante que usted estudia el libro de Hechos, tanto Pablo como Pedro tuvieron gente que pronto se pudieron en contra de ellos y más bien ellos le advirtieron a ellos que no hicieran eso. Algunos inclusive quedaron hasta ciegos o ir en contra de los discípulos por un instante, por un tiempo. Pero en realidad, ellos no retuvieron los pecados de nadie. No lo hicieron los discípulos. Porque son personas, apóstoles escogidos por el Señor, llenos del amor de Jesús. Algunas personas sostienen estos discípulos como para tratar de retener a las personas. No, todo hombre de Dios está para bendecir, toda mujer de Dios está para bendecir, aun cuando las cosas no salgan como a ti te hubiera gustado. Amén. Somos de bendición para bendecir. Están aquí los diez, faltan dos. Bueno, uno fue obviamente Judas, que entregó al Señor y después de lo entregado se arrepintió y entregó las treinta monedas y después fue y se colgó. Y el otro es alguien muy especial también. Alguien que siempre hacía buenas preguntas en medio de los demás. Estaba faltando Tomás. Tomás que también era tan especial. No está en esa reunión todavía, pero va a llegar. Y cuando llega Tomás hay algunas cosas que pasan especialmente. Pero Tomás uno de los doce llamado Didimo que significa gemelo no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto Él les dijo mire Tomás cuando alguien razona y está en duda aún no le crea a los demás. Tomás amigo de Juan amigo de Pedro y los demás discípulos no cree a ellos su testimonio. Al Señor hemos visto Él les dijo si no vienes en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en lugar de los clavos no solamente quiere una evidencia ocular pero también tangible quiere tocar y me tiene mi mano en su costado no creeré. Tomás tenía una lista que esto tenía que pasar para creer. Pero nosotros los que ahora creemos nos creemos por fe no por vista. algunos de ustedes sé como le dije el próximo domingo el testimonio algunos de ustedes sé que han tenido momentos muy especiales que saben que la voz de Dios les habló de una manera especial a través de alguna circunstancia ¿si o no? ¿Cuántos han tenido esos momentos? mi nietos anoche tenía uno de mis nietos muy enfermo y el señor fui y oré por él pero que la mañana amanezca totalmente sano llegué esta mañana sano hay momentos así muy especiales de parte de Dios que él te contesta a tu oración para recordarte una vez más que él es fiel y que él te ama y que él está en relación contigo entonces él les dijo si no viene en su mano la señal de los clavos y me quiere en mi dedo estará lista en el lugar de los clavos y me quiere mi mano en su costado no creeré tenía una lista y ya la tenía ya en su mente ahora ¿cuántos de ustedes culparían a Tomás por eso? levanta su mano somos humanos dentro de ti puede haber un Tomás ocho días después ese día del Señor otra vez estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás ahí estaba Tomás llegó Jesús estando la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo pasa a vosotros por tercera vez estando la puerta cerrada no solamente Jesús era su cuerpo glorioso tangible no era como un espanto no era como un video sino en tres dimensiones ahí estaba Jesús y le dijo ven y entra Jesús luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo había estado Jesús antes de que dijera esto Tomás no pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano tenía una lista Tomás y Jesús le está respondiendo a su lista y métala en mi costado y no seas sin credo sino creyente algunos de ustedes han puesto en duda y no sé quién es personalmente su propia fe a veces a veces se puede venir a la iglesia por costumbres solamente pero tú puedes venir o no venir a la iglesia pero algo que tú no te puedes arriesgar a perder por nada es tu relación con fe en Cristo Jesús tu Redentor por nada yo me encuentro con personas y por eso gracias a Dios que siempre vivo este fútbol y lo iré hasta que el Señor me lleve no mires a los hombres ni porque sean buena gente ni porque sean carismáticos o huelan a un lindo perfume maldito el hombre que confía en el hombre usted cuando viene a la iglesia no viene a mirar más que a Jesús viene a lavar a Jesús viene a adorar a Jesús no mire de la derecha y de la izquierda no se ponga a mirar la paz a los demás como se tiene una viga no siga a los hombres Jesús siempre dijo seguidme a mí ¿por qué amada iglesia? porque el hombre te va a desilusionar no importa cuán amoroso cuán buena gente el hombre siempre te va a desilusionar nunca pongan pedestal a ningún hombre ni siquiera a tu marido ámalo no pongan pedestal se te puede caer se encuentra con gente o no una vez me golpeó muy duro una jovencita quien apreció una jovencita que amaba el señor con todo su corazón involucrada en la iglesia en la alabanza y demás se puso con una consejería con alguien espiritual mayor que ella entre comillas y todo y terminó la cosa muy fea ella se veía casada la consejera le robó el marido su fe se fue al piso con razón y sin razón su pastora que ella le confió tanto eso daño pero tanto su alma que aprovechó por eso ningún pastor ningún líder tiene que crear ninguna fuente de dependencia a la gente con que sirve o a la gente que le sirve no puede haber nadie no hay sino un mediador su nombre es Cristo Jesús una cosa es amar y respetar al hombre de Dios y otra cosa es convertirse en idol mucho cuidado con eso mi madre le pregunté ¿cómo está tu fe? ¿cómo no? estoy en un viaje todavía estoy en un viaje por el golpe tan terrible que le di a él sigo orando por él porque la palabra se ve en clara en hebreos puesto tus ojos en el autor y consumador de vuestro aprenda eso desde ahora y para siempre esté en esta iglesia o esté en otra o se vaya a otra vuelva ponga los ojos en Jesús nunca en el hombre nunca en el hombre siempre en él y nunca usted va a fallar nunca se va a solucionar porque Jesús siempre es fiel amén fue la canción que cantamos y aquí con la respuesta cuando Jesús le dice esto a Tomás se levanta Tomás y hace eso se levanta para ir a meter el dedo en la llaga no era más que suficiente y así como una de las aclaraciones más poderosas de los discípulos apóstoles del Señor Jesucristo Pedro cuando dijo tú eres el Cristo tú eres el ungido tú eres el Mesías así mismo hace una aclaración extraordinaria ahora Tomás que tenía sus dudas y es lo que hice entonces Tomás respondiendo y le dijo Señor mío y Dios mío ya era su Señor ya era su Dios tranquila hermana todo está bien qué declaración tan poderosa Jesús dijo aquí va otra respuesta Jesús con mucho amor porque me has visto Tomás creíste beventurados dichosos alegres muchas veces alegres muchas veces alegres los que no vieron y creyeron Jesús te dice hoy Francisco bienaventurado porque no me has visto y has creído el Señor te dice hoy Alfonso bienaventurado que no me has visto pero me has creído Él te llama por nombre cariño bienaventurado porque no me has visto pero has creído aventurados los que se mueven por fe porque nosotros nos movemos por fe no por vista porque justo vivirá aquí y en la eternidad por fe en Él en el Salvador en el Redentor el Rey de Reyes y Señor de Señores su nombre es Jesucristo es cuestión de creer es cuestión de renovar tu fe continuamente y creerle a Él porque el mejor día viene para mí bienaventurados los que creen sin haber visto hizo además Jesús muchas otras señales en presencias y discípulos las cuales no están escritas en este libro eran muchas pero estas se han escrito para que creáis es para ti para mí que Jesús es Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre tenemos vida porque hemos creído tenemos vida porque hemos creído en el nombre que es sobre todo el nombre aquel que se espojó de todo cuando fue entregado Jesús tuvo un gran despojo se espojó de su poder había podido llamar a ángeles pero no lo hizo se espojó de su voluntad le dijo el Padre a su voluntad una voluntad se espojó de su hermosura quizá ellos no lo relatan se espojó de su autoestima se espojó de su libertad se espojó de su sangre y su cuerpo en el Cristo pero Jesús a través de esa trayectoria de ser el Cordero de Dios nunca se espojó de su santidad era requisito para liberarte a ti y a mí que el Cordero sea fiel y entieras a la muerte parecía una raíz de tierra secada fue despreciado fue rechazado sufrió desprecio conoció el dolor llevó nuestras penas llevó nuestras cargas fue azotado y herido fue traspasado en el costado con una lanza fue castigado por nuestra paz a él le fue puesto la iniquidad de todos nosotros sobre él 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 dio lo mejor de él por lo peor de nosotros que intercambio que intercambio filipenses nos recuerda de ese despojo que nos dice y nos motiva y nos invita a nosotros a aprender nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores al mismo no mirando cada uno por lo suyo propio cuántos quieren ser como Jesús sino cada cual también por lo de otros haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús esto en filipenses 2, 4 y 5 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse como cosas que aferrarse sino que se espojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre Aleluya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!